Desde el Ayuntamiento de Cartagena nos hemos acogido al programa de sinogarismo que recoge y que contempla el Ministerio de Vivienda junto con la comunidad autónoma de la región de Murcia. Que Cartagena haya sido elegido uno de los ayuntamientos de la región para nosotros es importante pero también nos anima a seguir mejorando para consolidarnos como referentes a nivel regional en materia de la gestión de las políticas sociales pero sobre todo en materia de dar respuesta al sinogarismo. Si era importante las alianzas entre provivienda y hogar sí también es importante la alianza entre todas las administraciones públicas máxime en una cuestión tan importante de tal calado y tan sensible como el dar respuesta desde las administraciones al tema de la vivienda a aquellos que más lo necesitan. Por eso hoy hemos aprovechado la oportunidad con los responsables de estas entidades para poner de manifiesto todas las actuaciones que en esta materia viene haciendo el Ayuntamiento de Cartagena. Hemos recordado que desde el año 2015 que llegamos al gobierno reorganizamos la concejalía para atender y tener un servicio especializado a las personas sin hogar y a los transeúntes. Pero no sólo quedó ahí, también hemos seguido impulsando y consiguiendo más viviendas también dentro de nuestro parque de vivienda de alquiler social. Si en 2015 cuando llegamos al gobierno había 27 viviendas, a día de la fecha ya contamos con 45 y seguimos negociando para tener todas las herramientas e instrumentos para ayudar a aquellos que más lo necesita, que no tienen un hogar y que esperan mucho de nosotros. También hemos querido poner de manifiesto otras actuaciones muy ambiciosas y unas actuaciones preciosas como la que hemos llevado a cabo ahora hace muy poquito con la huertecica. Se trata de tres pisos para también, dos para hombres y uno para mujeres, para ayudar también a aquellas personas que no tienen un hogar, una vivienda normalizada, con una hoja de ruta para poder ayudarles en su itinerario, en una mejor vida. En definitiva hemos puesto de manifiesto que la Concejalía de Servicios del Ayuntamiento de Cartagena cuenta con el mejor equipo, las mejores herramientas para acogerse a este ambicioso programa del sinogarismo y lo vamos a hacer como pauta, mejorando la metodología, institucionalizando por supuesto y también pues con los valores y los parámetros que marcan los criterios del sinogarismo. En definitiva el Ayuntamiento de Cartagena sigue siendo referencia a nivel regional en materia de la gestión de las políticas sociales y es un orgullo y mi reconocimiento público a todos los funcionarios empleados públicos de la casa que hacen posible que podamos seguir trabajando sin descanso para dar una respuesta a un tema tan importante como el sacar a las personas de la calle, ofrecerles un hogar y también ayudarles en su itinerario para que tengan una mejor oportunidad de vida.